Pero sí vamos a estar hablando del volumen 1 de Supergrupos. Bueno, vamos a ir rapidito por un tema de tiempos con esto. Primero hay que preguntarse de qué es un supergrupo. Antes estuvimos adelantando un poco. Me encanta. En caso de la música, es una agrupación musical cuyos miembros ya son reconocidos previamente por su labor en otras bandas. Es tipo una definición que existe, supergrupo. Sí. Ay, mira, yo no sé que la habías inventado vos. No, no, no. Ok, nunca había escuchado supergrupo. Sí, sí, existe. Me encanta. Obviamente está más que nada ligado al rock y al pop, pero hay un montón. Por ejemplo, no sé, tenés Eric Clapton, formó Cream. Cream, sí. O sea, Blind Fate también formó. Tenemos Traveling Will Burris, que es una banda que formó Bob Dylan con George Harrison. Tom Petty, por ejemplo. Billy Bond y la pesada, el rock and roll, un ejemplo local. Que no sé, tiene miembros como Papo, Spinetta, Gavis, Vitico, Levón. Por su Gieco, ¿no? También, exacto. Esos son como unos ejemplos de lo que sería un supergrupo. Ok. En este caso vamos a ver la historia de Mad Season. Ok. Que es un supergrupo de grunge. Ahí estamos viendo unas imágenes de la época. Bien. De una presentación que, bueno, después quedó inmortalizada. Se llama Live at the Moor. Ok. Es re noventas, ¿no? Es todo noventa. Full Seattle. Full grunge. Es tan Nirvana que duele, boludo. Sí, sí, también. Perjam Nirvana Vibes. Sí, sí. De hecho, los miembros son... Claro. Justo en este caso eran todos chabones que tienen cosas de esto tatuadas. Ah, mirá vos. Y Punex tiene el loguito de Vitalogy. Y tipo ahí el cos, o sea, Vitalogy, muy fan de Perjam. De hecho, tenía como 30.000 tatuajes de Perjam. Y otro tiene uno de los discos de Alice in Chains. Mirá vos. En la espalda, sí. Tremendo. Sí. Como muy grungeros. Bueno. Básicamente, vamos a ir más rapidito. Como te decía, este proyecto se forma en el 94. Ajá. Y medio que Mike McCready, que es el guitarista de Perjam, es como medio el que fue uniendo a la banda, ¿no? El último en llegar fue Laini, que hay que decirlo, era un momento de mucha droga de esta gente, de hecho Mike estaba rehabilitándose en el momento de formar Mad Season en Minnesota, puntualmente, estaba como en un hospital, en una clínica de allá, y ahí conoció a John Backer Saunders y dijeron, che, oh. Era medio el resurgimiento de la heroína, ¿no? También. Estaban en esa. No sé si, sí, resurgimiento y apogeo también. Como de vuelta al apogeo. Bueno, pero hubo como una instancia ahí medio setentera, o sea, como fines de los 60, ¿no? Que lo hemos visto en Sid Vicious, lo hemos visto, bueno, en Morrison, ¿no? Y después como que paró un poquito y después volvió medio, ¿no? Sí, sí. En esta época no entera, 2000. Es así. Bueno, vuelven a Seattle y suman al baterista, a Berrett Martin, y después, bueno, Mike lo trae al cantante de Alice in Chains, que era muy amigo. También dice después como con el fin de formemos una banda de gente que está limpia o que está en rehabilitación para proponerle un ambiente más saludable, ¿no? Por así decirlo. Ay, re amoroso. Sí, y así fue que grabaron a Bob, que es un disco, ahora si se puede escuchar por ahí un poquito del video para ver un poco el estilo. Ok. Porque hay algo que está bueno es que se empieza a reconocer en los supergrupos como los estilos de todas las bandas, ¿viste? De repente hay un tema que arranca, che, es Rapper Jam esto. Empieza a cantar y, che, es muy Alice in Chains. Sí, sí, es la misma voz. Viste, quizás el, el, como es, la banda que está menos representada es la del bajista de Walkabouts, que como, no sé, más, más otro tipo de música, más alternativa, no tanto grunge. Ok. Igual este disco tiene como muchas tónicas del blues y del jazz, medio psicodélico. Ok. Tiene temas, ahí estamos viendo la tapa, tiene temas bastante largos también, dura como 55 minutos, te metas así medio de 6 minutos, 7 minutos, de ese estilo que... Canta mucho para decir al respecto.